Aprovechar desde temprano, recuerden mi gente que el tiempo es hora, así es que aprovecharle a todo el mundo, el turno mambo para todos ustedes. Y nos vamos desde la partida de Pérez Prio. Que sale el toro, que venga el toro, lo que yo quiero es torear. Que sale el toro, que venga el toro, lo que yo quiero es torear. Que sale el toro, o una vaca, o un chivito, lo que yo quiero es torear. Que sale el toro, lo que yo quiero es torear. Que sale el toro, lo que yo quiero es torear. Que sale el toro, lo que yo quiero es torear. Que sale el toro, lo que yo quiero es torear. Que sale el toro, lo que yo quiero es torear. Que sale el toro, lo que yo quiero es torear. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!